En Ocinermin nos importa que conozcas el correcto uso del balón de gas. A continuación, te enseñamos las recomendaciones fundamentales. Para empezar, evita colocar tu balón en la cocina. ¿Qué? El balón de gas debe ir en un lugar ventilado. No en la cocina, ni en sótanos, ni cualquier lugar cerrado. Recuerda solo utilizar las mangueras que tengan la inscripción GLP. No utilices el regulador de palanca roja. Elige siempre el de perilla, que es más seguro. Es recomendable que el cambio lo haga el personal del distribuidor o un técnico especialista. Antes de colocar el balón, no olvides revisar que no haya fuego en los alrededores y que las llaves de la cocina estén cerradas. Además, debes recordar que para prender la hornilla, primero se enciende el fuego y luego se abre la llave de la cocina. Nunca al revés. Gracias por tu atención. Comparte esos consejos de Ocinermin con tu familia y amigos. Para más información sobre el servicio eléctrico o los combustibles, comunícate con Ocinermin. Llama al 219-3410. Acude a nuestras oficinas de atención al usuario o contáctanos por Facebook y Twitter. Ocinermin. Garantía de un buen servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!